Alerta capitalinos, pues este año en su desesperación por levantar la recaudación de impuestos, la Alcaldía de Managua está citando por la vía judicial a los ciudadanos que no cumplan con el pago de al menos 10 años acumulados del impuesto de bienes inmuebles y pago por servicio de recolección de basura a personas naturales y jurídicas, lo que para expertos en temas judiciales es la peor medida tomada, al amenazar con tres a seis años de cárcel a los afectados, según el Código Penal de Nicaragua. Abrir juicios en lo civil, sí, porque en algunos casos pues hay algunas figuras que se aplican en el ramo de lo civil, por ejemplo, las renuncias a trámites que se ejecute directamente cuando la persona amorosa pues no ha cumplido su compromiso, entonces de manera ejecutiva y sin trámite alguno pues prácticamente lo que se hace es hacer efectivo ese acuerdo. Pero aquí definitivamente el Estado nicaragüense o las personas que son acreedores, en este caso de esas deudas, lo que deben hacer es tratar de llegar a un acuerdo, puesto que las condiciones que tiene el país no son las mejores y de alguna manera incluso propiciar estas condiciones por el mismo Estado, pues a través de los entes. Para concejales de Managua estos hechos constituyen una amenaza para los capitalinos y una búsqueda por ampararse en el artículo 71 y 72 del plan de arbitrio, que constituye que cada dos años se deben cumplir con estos impuestos. Y esto se da efectivamente dentro de un contexto de crisis económica, donde la alcaldía está teniendo dificultad para la captación de sus impuestos ordinarios y entonces tienen que recurrir a estos mecanismos de disuasión para mandar un mensaje a todos los ciudadanos de que si no pagan, pues se les ofrece cárcel. Es evidente, pues, y no hay que alarmarse tanto en el aspecto que la municipalidad no va a mandar a la cárcel a todos los ciudadanos, ¿verdad? Pero sí va a agarrar a unos cuantos y va a ser un mensaje de disuasión para todos los ciudadanos. Los capitalinos pueden solicitar un arreglo de pago en la dirección de recaudación y lo que ofrece la municipalidad es que el ciudadano adelante el 30% de la deuda total y en cuotas por un periodo de seis meses pagar el resto de la deuda. Es el momento que ellos debieran de recapacitar para que les ayude un poco y es flexible con todos, ¿verdad? Estamos claros que todo el mundo tiene que pagar sus impuestos, pero la situación de hoy en día no puedes venir a presionarlo y estarles enviando vía judicial. ¿Por qué antes no lo hacían? ¿Verdad? No lo hacían. Entonces, no es el momento mejor que agarren las empresas principales de este gobierno y les apliquen verdaderamente impuestos que se merecen. Este año la alcaldía de Managua proyecta recaudar en impuestos de bienes inmuebles 311 millones de córdobas y por impuestos de recolección de basura serán 76 millones de córdobas los que esperan que entren a sus arcas. Gracias. 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 Gracias.